Bueno, estos son otros de los eventos que tiene la Dirección de Turismo y como lo decía Gustavo hace un rato, está de paso por aquí también en base a una invitación que se le ha hecho Gustavo es una de las personas que también nos puede ayudar en el tema emprendimiento yo voy a tener un conversatorio con él en los próximos días él se ha dado cuenta que sí se puede ayudar a los pequeños y micro comerciantes en este tema y agradecerle a todas las personas que se han hecho eco y que están degustando la riqueza gastronómica que tiene Puerto López con la ayuda de todos ustedes y creo que Puerto López es grande la capital del cielo, joven como cantón, como yo siempre lo he dicho pero de antiquísima historia, se proyecta hacia el futuro como una de las áreas naturales más importantes de nuestro país y por qué no decirlo ahora, esto lo vamos a seguir delineando lo vamos a seguir trabajando junto a ustedes que son prácticamente también el pilar fundamental del gobierno local como es comunicación, vamos a darle ñeque, vamos a meterle como dice el alcalde Miguel Plúa, todo o nada entonces vamos nosotros a dar todo nuestro profesionalismo en pro del desarrollo del cantón Puerto López ¿Hoy qué propone el GAT Puerto López con toda esta feria que se llama Puerto López? Bueno, propone muchísimas cosas tú sabes que Puerto López es rico en gastronomía rico en belleza natural todo lo que tiene Puerto López es exquisito entonces vamos nosotros a seguir promocionando específicamente a Puerto López que se llama Puerto López que se llama Puerto López mientras tanto en el lugar de la iguana